hola marco hola hola chicos bienvenidos a marco blanco oficial si es la primera vez que veis uno de mis vídeos no se olvidéis de suscribiros dale un like y activa la campanita vamos a hacer y patinar con tus super hiper mega patines nuevos de high boy vale marco y entonces que tienen que hacer tus amigos si queréis ver este vídeo quedarse conmigo dentro vídeo ahora ya han puesto la piscina que ya queda muy poquito mira chicos cómo está esta valla va a desaparecer dentro de muy poquito a que si marcos a que esta valla va a desaparecer dentro de muy bien y te vas a bañar en esa pedazos de piscina y mira que ya está súper clarita yo creo que la semana que viene ya está abierta bueno marco me dice de quién es con estos super hiper mega patines de high boy de nuestros amigos de high boy que le vamos a dejar la página web por dónde y dónde vamos a dejar el enlace por si ellos quieren conseguir uno en la cajita de descripción muy bien bueno tenemos que decir que los patines tienen luces a que si lo que pasa que es de 10 casi que no se ven a ver patina a ver a ver bueno aquí no se ve mucho porque como es de día pero está chulísimo aquí estoy marco bueno si quieren ver a ver a ver a ver a ver me voy a pasar por aquí chicos si queréis ver las luces de los patines pasaros por el canal de lucia que he subido un vídeo donde ella aprende a patinar con esos super patines de high boy lo que yo iba a decir sí y hemos patinado en zonas oscuras y se ven las luces chulísimas aquí sí aquí sí marco vamos a dejar el vídeo por aquí o por aquí para cotizar las manos negras de grasa del garaje que hemos estado en el garaje bueno vamos a patinar que te pasa esto también sí también de aquí para la ducha también mira todos con las manos negras si yo sí cogerla es el que sabe escoger claro porque no digan nada vale pero si venga vale venga venga mira 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 pero marco a ver cómo patinas tú mira cómo patina marco mirad 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 por ahí bajar la crecha esto es como una cuesta mira 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 que se va marco mira mira qué velocidad coge bueno chicos teníamos que decir tenemos que decir que íbamos a patinar aquí en la pista de fútbol lo que pasa que hay chicos mayores jugando algún partido y claro no lo vamos a quitar de ahí para nosotros patinar así que nada a ver si antes de terminar el vídeo los chicos terminan el partido y nosotros podemos para tirar un poquito ahí en ese en esa pista que ahí van a patinar los niños perfecto y por cierto como siempre digo llevo la mascarilla para abajo porque no hay absolutamente nadie nada más que nosotros y marco se me va marco marco hasta aquí oye miramos a ver si podemos patinar en esta pista de allí aunque esa pista de tenis yo no sé si se va a poder patinar venga pues vamos chicos me ha cansado se me ha ocurrido algo súper gracioso le voy a decir a marcos que si quiere gastarle una broma lucía y a paula diciéndole que ha tenido un accidente ya veréis que se lo va a creer si queréis ver si se lo creen o no seguid viendo este vídeo vale hola paula ahí viene paula y lucía y marcos que va corriendo hay marco yo creo que la pista está cerrada se pueden abrir seguro bueno marco dice que se puede abrir por la puerta yo la veo cerrada con qué llave con la mía yo tengo la llave mágica que está la llave a ver que voy tantos en tantos en tantos en tantos en tantos la llave mágica y esto no abre el barco no abre no tengo ya de mágica marco chicos esto es un super super feis lo abierto a ver para intentar todos todos caras norte eres más mágica yo creo que no se puede Yo creo que eso tiene que ser otra llave A ver No, no abre, no pasa nada Chicos, no se puede, no vamos a poder patinar Pues vamos a esperar a que los chicos Paren de jugar Claro, bueno, pues vamos a seguir patinando por aquí por lo amarillo Que se patina un montón de vegas, ¿sí Marcos? Venga, vamos a patinar por ahí por lo amarillo Por lo amarillo no puede Bueno, por este no, pero por allí sí ¡Uy! ¿Qué te caes? ¿Te has hecho daño? Le ha arañado Mira, mira, la quería agarrar Para que no se caiga Y le ha arañado Es que claro, con esta uña, a ver, ¿te has hecho daño? Y te has hecho una pulsera Te has hecho un tatuaje, Lucía Chicos, le he hecho a Lucía un tatuaje Pues eso Venga, chicas, Lucía vete con Paula Marcos, ven que te voy a decir una cosa ¿Y nena? Sí, no, Nati, no te tengo que decir nada Venga, vete con Paula Paula, espera a Lucía, Lucía Mira a Paula por dónde va Lucía, ¿qué te pasa? Lucía, como siempre Lucía es una torpecilla Marcos, ven que te voy a decir una cosa Venga, adiós, Lucía Adiós Adiós Mira, podéis patinar por toda la línea esa de ahí Que se patina un montón de bien Marcos, ven Marcos, blanco Ven aquí, ven, ven ¿Qué te ha pasado? Se ha caído Venga, levanta Que te voy a decir una cosa Ven, aquí que no hay sol Ven Ven, quita la mascarilla Bueno, ahora acabas de tener un pequeño accidente, ¿no? Se ha caído Y mi idea era de que tuvieras un accidente Y le dijeras a Paula y a Lucía que te has caído de verdad Apoyate Vale, pues tírate y le digo Ay, Paula, corre, corre, Lucía Vale, para que se lo crean, ¿vale? Venga, ya están por allí patinando Mira, ahí está Paula, ¿ves? Y ahí está Lucía que va con ella así Y yo creo que ahora que nos están mirando es el momento Corre, corre, mira Espérate, espérate Y pon el pie ahí Pon el pie encima del columpio Yo sé Es que si pones, un momento Si pones el pie encima del columpio Se crees que te han caído del columpio con los patines Pero puedo intentar una cosa ¿Cuál cosa? Venga ¿Qué vas a hacer? Ir patinando por aquí Y tropezarme con esto, sí Ah, venga, venga, corre, corre Venga, antes de que vengan, corre Venga Una, dos Ay, ay, Paula Paula, Paula Ay, Marco te ha hecho daño Ay, Marco te ha hecho daño Sí Ay, 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 Paula, ayúdame, corre, ve Lucía, ven, corre Se cayó Marco Ay, Marco te ha hecho daño Ay, sí Ay, Paula, ay, mira que tanza sangre ¿Dónde? Ay, Paula, que tanza Corre, toma, llama copa Corre Llama copa, corre Ay, ¿te duele Marco? Sí Ay, 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 que te fue yendo sangre Ay, que llame la contraseña Paola con los nervios Que loca, no, que loca No me acuerdo De la contraseña con los nervios No sé qué 3, 7, 4, 3 Es que no me acuerdo Marco te duele Sí Ay, ay, ay Ay, 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 dame, dame Ay, que te me mando a papi Espérate Sí, mi amor Papi ¿Qué? Papi, que Marco se ha caído Ah Que se ha caído con los patines, Adrián ¿Para qué hago? Pues corre, ven, vamos a llevarlo al médico Que no para de salirle sangre Papá, que me duele mucho Que no para de salirle sangre Venga, papá Voy a coger el coche y voy para allá Venga, que no para de salirle sangre de la rodilla, Adrián Vale, aligérate, porfa Sí, sí, voy, voy Marco, Marco, Marco A ver, tranquilízate, ¿vale? Sí ¿Qué haces? Ah, que es una broma Hola, me he creído Adiós ¿Sabes qué? Me voy Mira, mira Me voy Ay, Marco, se lo han creído ¿Puedo hacer hasta ejercicio? Sí, 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 tú ya la tenías Claro, esa herida es del cole ¿Sabes qué? Me voy, ya no quiero ir a más broma ¿Cómo? ¿Dónde vas? Me voy Chicos, Paula se lo ha creído Y papá también Espera, lo voy a llamar Que se va a coger el coche Ay, lo voy a llamar a Marco Espérate, dile, papi Dile tú algo, corre Dile, papi, que te tengo que decir una cosa Sí, ven Papá Uy, fue Papá Dime Que es mentira Que es mentira, chiquillo Sí Pues, quiero decir que yo Ya estaba yo cogiendo el coche Y ya iba a pelear Pues no, pues no, venga Te lo ha creído Otra vez, otra vez Encima por teléfono Sin veros ni nada Hay que ver cómo soy conmigo Hay que ver cómo soy conmigo Te lo ha creído Te lo ha creído Te lo ha creído Te lo ha creído ¿Qué? Te lo ha creído Totalmente me lo ha creído Venga, te dejamos, papi Que vamos a despedir el video Ha colgado Uy, ha colgado Uy, te imaginas que está enfadado, Marco Anda, mira que estás ahí súper chulo Quédate así y despedir el video desde ahí abajo Y yo te quedaba así, venga Una Ay, espérate Tenemos que decir a los amigos Que si quieren estos patines Que le dejamos el link, ¿dónde? En la cajita de En la descripción Ah Hola Te ha dado un pellizco, ¿no? Venga, despide Corre que nos vamos Y bueno chicos Hasta aquí el video Si os ha gustado Dar like Suscribiros Y activar la campanita Adiós hasta el próximo video Muchos besos Adiós Chau Chau